Con el apoyo del Departamento de Salud de Villa Alegre, los vecinos de Villa Don Sebastián desde ahora tienen a su disposición una plaza activa, la que es parte de un programa de prevención orientado principalmente a niños y jóvenes. Esta es una iniciativa del equipo de promoción y participación ciudadana, más el modelo de salud familiar que se desarrolla y está implementado hace harto tiempo en el Departamento de Salud. Y esta es una de las iniciativas más importantes que lleva a cabo Irene Recaval respecto a la gestión de instalación de plazas para desarrollo de actividad física y adquirir hábitos saludables. La entrega al uso público de esta implementación deportiva es parte de un programa amplio que se hace cargo de un problema creciente, el sedentarismo y la mala alimentación. Esta iniciativa tiene por objeto dos elementos que es fundamental, una que es la participación ciudadana mediante la cual las propias comunidades se organizan y plantean los requerimientos y necesidades que tienen en el ámbito de salud y por otro lado está la intervención promocional y preventiva para abordar una problemática que es cada vez más creciente que es la obesidad infantil. Está dentro de nuestro objetivo sanitario a largo plazo disminuir la obesidad en los niños y los adolescentes dado que son los futuros portadores de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, accidentes vasculares, etc. Villa Alegre, al igual que el resto del país, presenta una situación preocupante que afecta especialmente a niños y jóvenes. Un alto índice de obesidad, algo que comenzará a repercutir en la salud de esta generación dentro de pocos años a menos que en conjunto se asuman cambios radicales. Hoy en día en nuestro país la obesidad y el sedentarismo prácticamente estamos en primer o segundo lugar y la idea de esta plaza activa con la instalación de estas máquinas de ejercicio es tratar de que la gente, la comunidad, todo el ciclo vital empecemos a cambiar los hábitos realizando mayor cantidad de actividad física, mejorando una calidad de vida, ¿cierto? Instalación que se complementa con una pequeña plaza de juegos infantiles existente en el lugar la que apenas las condiciones se lo permitan, se espera sea masivamente utilizada por los vecinos. Sin duda venir en parte a embellecer también los espacios vacíos que se tienen en los sectores y lo otro para fomentar un poco la actividad física referente a los chicos, como comentaba recién yo el tema hoy en día por el tema de la pandemia no ha tenido tanta relevancia pero ya irá a pasar esto y ya irá a tomar lo que se requiere que los chicos hagan alta actividad física sin duda la ocupan harto pero no como debiese Las restricciones que ha impuesto la pandemia han contribuido a aumentar este otro problema de salud como es el aumento de la obesidad por lo que aportes como este son una iniciativa más para revertir cifras que hoy no son buenas Gracias. 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 Gracias.